El vicio es un labio, y no me guardas si eres una perdida El vicio es un labio, el vicio es un labio Dicen por ahí que tu amor es un labio, y no me guardas si eres una perdida El vicio es un labio, el vicio es un labio Y como todo comienzo tiene su final, aquí llegó el final de este gran show El vicio es un labio, el vicio es un labio El vicio es un labio, el vicio es un labio Y como todo el día, el vicio es un labio Y como todo el día, el vicio es un labio El vicio es un labio, el vicio es un labio El vicio es un labio, el vicio es un labio El vicio es un labio, el vicio es un labio El vicio es un labio, el vicio es un labio, el vicio es un labio Una bulla de mujeres Dominicano, Dominicano, Dominicano Y como me encanta el caballo Y como me encanta el caballo Los celulares, los celulares, celulares, mira que lindo, apuérame la luz, mira que lindo usted ve, miren todo hacia atrás, mira eso, mira, 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 pero que lindo, la bulla, al novio, ¿No? ¡Grabajosa de que me libero! Adiós también, Fernando II. Un aplauso para la agrupación que acompañó al país de alto nivel social.